Sombras Sombras que se pierden en la oscuridad Pasos en la arena que se lleva el mar Son las almas nuestras que se van dejando atrás Un montón de sueños que olvidar Luces que mañana ya no brillarán Puertas que se cierran y no se abrirán Ya no queda tiempo, es inútil esperar Nuestro amor se aleja más y más Solo quedan huellas en el corazón Huellas que tenemos que borrar Huellas de una diosa la felicidad Porque no supimos perdonar Fuentes que agotaron ya su manantial Versos que no encuentran nada que rimar Dos caminos rotos como tantos otros más Llenos de distancia y soledad Solo quedan huellas en el corazón Huellas que tenemos que borrar Huellas de una diosa la felicidad Porque no supimos perdonar Luces que mañana ya no brillarán Puertas que mañana ya no brillar Puertas que se cierran y no se abrirán Ya no queda tiempo, es inútil esperar Nuestro amor se aleja más y más Solo quedan la felicidad Solo quedan huellas en el corazón Huellas que tenemos que borrar Huellas de una diosa la felicidad Porque no supimos perdonar Solo quedan huellas en el corazón Huellas que tenemos que borrar Huellas de una diosa la felicidad Huellas de una diosa la felicidad Huellas de una diosa la felicidad Porque no supimos perdonar Solo quedan huellas en el corazón Huellas de una diosa la felicidad 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 Gracias.